Un comando de entre 10 y 15 hombres asesinó la noche de este jueves a un canadiense identificado como Buge Giuseppe, de aproximadamente 40 años. En el lujoso centro comercial Punto Sao Paulo, ubicado en la zona financiera de Zapopan, municipio conurbado de Guadalajara, en Jalisco. La víctima murió en el lugar, luego de que los hombres armados dispararon al menos 144 balazos en su contra y lesionaron a tres más de sus acompañantes. De acuerdo con la investigación, Buge Giuseppe se encontraba afuera del centro comercial, acompañado de otras cuatro personas, cuando el comando llegó en tres camionetas que dejaron estacionadas en Avenida de las Américas. Los hombres armados bajaron de los vehículos, se acercaron al grupo del canadiense y dispararon directamente en su contra. Carlos Eduardo López Mercado, Nataniel Chamer y Grajeda y Alfredo Mayor Gagudillo este último de nacionalidad méxico-estadounidense resultaron con graves heridas de bala y están internados en el Hospital Civil de Guadalajara. Una mujer que estaba con ellos resultó ilesa y ahora se encuentra bajo resguardo de Fiscalía General del Estado para rendir su declaración de los hechos y contribuya con la investigación. La mujer solo indicó que tenía amistad con el estadounidense, quien le había prestado un carro y se habían quedado de ver ese día para devolvérselo. También resultaron heridas dos personas ajenas a los hechos, un guardia de seguridad del centro comercial, quien resultó con un rozón de bala en la cabeza y la mano, y un lesionado en una pierna. Los dos están fuera de peligro. En la zona había además un grupo de guardaespaldas que se presumió que acompañaban a la víctima. Pero más tarde las autoridades aclararon que estaban allí porque esperaban al presidente interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, el alcalde de Zapopan, Ismael del Toro, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro. Los estaban juntos en un restaurante del centro comercial. La policía estatal llegó al lugar ya pasado el ataque. Allí las autoridades encontraron 144 casquillos de armas de alto calibre, como cuerno de chivo, 223 para AR-15, 5.7 y 9 milímetros, por lo que atribuyeron el hecho a algún grupo del crimen organizado. Estamos seguros que es el crimen organizado, dijo el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez. Para haber llegado un grupo de tres vehículos y mínimo se bajaron ocho, más los conductores, estamos hablando de 10, 12, 15 personas, que actuaron en ese momento, a esa hora y en un lugar tan concurrido. El fiscal afirmó que ya están en curso las investigaciones para conocer las actividades del canadiense en el estado, quien estaba alocado en el Hotel Fiesta Americana. Solo dijo que las primeras indagatorias arrojan que recibía dinero de diversas partes del país, como Quintana Roo. El fiscal también informó que ya indagan con el consulado de Estados Unidos qué tipo de actividades reportó su ciudadano herido al entrar al país. Estamos en las investigaciones para ver qué información nos proporciona la dama que iba con ella.